Esa mujer Esa mujer me gusta, esa mujer me gusta, esa mujer me gusta y no lo niego Esa mujer de mirada hechicera, es la mujer que perturba mi mente Y esa mujer yo quisiera tenerla, para adorarla y amarla eternamente Esa mujer me gusta, esa mujer me gusta, esa mujer me gusta, no lo niego Esa mujer me gusta, esa mujer me gusta, esa mujer me gusta y no lo niego ¡Ay! 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 Esa mujer que está llena de encantos, me da el calor de su cuerpo bonito Me convirtiera en el hombre más brilloso y el más feliz de todos los negritos Esa mujer me gusta, esa mujer me gusta, esa mujer me gusta, esa mujer me gusta, no lo niego Esa mujer me gusta, esa mujer me gusta, esa mujer me gusta y no lo niego Esa mujer me gusta, esa mujer me gusta, esa mujer me gusta, esa mujer me gusta, no lo niego Esa mujer me gusta, 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 esa mujer me gusta y no lo niego ¡Gracias! ¡Gracias!